Para Dios las conmemoraciones, las celebraciones y los recuerdos si son importantes Dios es un Dios tan glorioso, tan maravilloso pero que le gustan los detalles tan particulares El Señor tiene detalles tan particulares Y en el Antiguo Testamento la primera celebración de las más importantes es la fiesta o la conmemoración O el recuerdo de la Pascua, diga fuerte, la conmemoración de qué, de la Pascua Creo que en los Estados Unidos especialmente, usted si ha escuchado que allá se celebra el día de la Pascua Y creo que Hollywood a través de sus films, de sus producciones Ha introducido un concepto comercial y mercantilista de la Pascua Como también es del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y lo han hecho comercial y Santa Claus que no aparece en la palabra de Dios Y el árbol de Navidad que no aparece en la palabra de Dios Y el huevito de Dios y el huevito de Pascua que no aparece en la palabra de Dios La gente más se acuerda de eso, de esos elementos comerciales y no de los elementos espirituales Pero bien, en cambio nosotros nos vamos al documento más claro que tiene cualquier tipo de historiador Y el documento que le sirve a esta iglesia para reconocer qué es la Pascua Nos ubicamos en el libro de Éxodo, la palabra Éxodo que quiere decir Dígalo, eso lo saben desde la escuela dominical ¿Qué quiere decir Éxodo? Salida, salida Eso quiere decir Éxodo Quiere decir salida Cuántos años estuvo en esclavitud Israel en Egipto 430 años Vaya tomando sus apuntes 430 años Nosotros estábamos hablando que las repúblicas de acá de Sudamérica Colombia, Ecuador, Perú y todas las repúblicas ¿Cuántos años tienen aproximadamente? ¿Cuántos años? 200 años Mire, desde que existe Ecuador, 200 años como era republicana Entonces, la mitad de ese tiempo, aleluya Estos 200 años de era republicana Es solamente la mitad del tiempo que Israel vivió en esclavitud Imagínense Si nosotros aquí recordamos mucho en Sudamérica Lo que fue Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José Martí Aquellos personajes vivieron 200 años atrás aproximadamente Pero el pueblo de Israel vivió en esclavitud ¿Cuántos años? 430 años O sea que las generaciones anteriores estaban que en esclavitud Bisabuelos en esclavitud, tatarabuelos en esclavitud Padres en esclavitud, ellos en esclavitud, hijos en esclavitud Hijos de sus hijos en esclavitud Era varias generaciones en esclavitud Al servicio de Faraón, al servicio de Egipto Construyendo edificaciones que no eran suyas Plantando tierras que no eran suyas Entonces, todo eso fue una situación bastante dolorosa Pero el Señor les ofrece libertad Amén Y toma un hombre llamado Moisés Moshe Que la palabra Moisés quiere decir Salvador Que quiere decir Mesías Que quiere decir Redentor Y les envía las plagas conocidas Pero la última fue la muerte de que? De los primogénitos Pero antes que envíe la muerte de los primogénitos Les pide que celebren Pascua Por favor escriba La palabra Pascua viene del término hebreo Pasash Pasash P-A-S-A-H Pasash Y la palabra Pasash Quiere decir salida Eso quiere decir salida Entonces cuando nosotros hablamos de Pascua Estamos hablando de que? De salida Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo Diga gloria al nombre del Señor Jesucristo La celebración de la Pascua tenía códigos bastantes particulares Para Israel Por ejemplo, debían sacrificar un cordero Si la familia no era tan numerosa Debían unirse a otra familia Ese cordero debía tener características particulares Debía ser un cordero de que? De un año Y que características debía tener? No debía tener defecto Ese cordero de un año sin defecto Es tipología de Cristo Como cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Ese cordero sin defecto Apunta a Cristo Como el santo Como el justo Como el verdadero Como aquel que no cometió pecado Ni hubo engaño en su boca Si puede darle alabanzas al nombre del Señor Si puede darle alabanzas al nombre del Señor Entonces Le dice que deben tomar la sangre De aquel animal Y debían pintar los dos postes Y el dintel de las casas ¿Sabe qué decía? Si en esta casa vamos a comer el cordero Si en esta casa vamos a celebrar la Pascua La señal La señal Que estamos obedeciendo el mandato de nuestro Dios Es que tomemos la sangre Y pintemos los postes de las casas Y el dintel de la puerta de las casas Es una señal Que en esa casa Se había ofrecido un sacrificio para Dios Que en esa casa Había obediencia para Dios Y que en esa casa Se había tomado sangre Y se había puesto Como una señal Que en esa casa Se temía Se obedecía Al Dios Todopoderoso Creo que usted está relacionando ya Eso con nuestra vida Sobre cuántos hombres y mujeres Que están aquí Se ha derramado La sangre del cordero Les hago otra vez la misma pregunta Para que expresen mayor gratitud Sobre cuántos de los que están aquí Y de los que están escuchando en casa Esta palabra Se ha derramado La sangre del cordero Se ha derramado Se ha derramado la sangre del cordero Sobre cuántos de los que están aquí Han sentido Aleluya La sangre de Jesucristo Que los limpia de todo pecado Sobre cuántos de los que están aquí El día en que el pastor lo bautizó Usted sintió Usted sintió la sangre que limpia Alábele Goces hermano Hace un momento le pregunté Cuántos se acuerdan del bautismo Y algunos no se acuerdan Pero si se debe acordar Aleluya Lo que le pasó ese día Que usted Aleluya Se sumergió a las aguas del bautismo Lleno de pecado Lleno de maldad Lleno de concupiscencia Pero se levantó Como una nueva criatura Creada según Dios En la justicia En la santidad Y en la verdad Y esa mente Que estaba llena De pensamientos De muerte Ahora Ahora es una mente limpia Y ese corazón Que estaba endurecido Ahora es un corazón Contrito y humillado Delante del Señor Oh indique que hay victoria En su nombre Indique que hay victoria En su nombre Cuando Aleluya El espíritu de muerte Llegó a todo Egipto Sabe que sucedió El espíritu Que iba a matar A todos los primogénitos Por determinación De Dios Ingresó En la casa De los egipcios Desde el faraón Desde los gobernadores Desde los capitanes Desde los más importantes No hubo reja Que lo detenga No hubo guardia Que lo detenga No hubo hombres armados Que lo detengan Porque llegó el espíritu Que iba a matar A los primogénitos Y nadie lo detuvo Pero cuando ese espíritu De muerte Que iba a llegar A la casa De todos los hombres A matar A los primogénitos Observaba La sangre Derramada Y pintada En los dinteles No podía pasar No podía pasar No podía pasar Porque antes Ya se había hecho Un sacrificio De limpieza En esta mañana El espíritu De muerte No puede pasar Cuando ve Que en la vida De alguien Está derramada La sangre Del inocente Del cordero Del bendito Del limpio Si usted cree Que esto merece Gloria Exáltele Celebrar Perpetuamente Y ahora viene El Señor Jesús Estamos estudiando El nombre de Jesús En las fiestas solemnes Mateo 26 1 Mateo 26 1 Dice así Cuando hubo Acabado Jesús Todas estas Palabras Dijo a sus Discípulos Lea el versículo 2 en voz alta Los que están aquí Mateo 26 2 Lea en voz alta Mateo 26 2 Sabéis Que dentro De dos días Se celebra La Pascua Eso era En el contexto Histórico Que venía Aleluya 1400 años Aproximadamente Antes de Cristo Y el Hijo Del Hombre ¿Quién es el Hijo Del Hombre? Jesús Será Entregado Para ser ¿Qué? Crucificado ¿Cuándo? ¿En qué fiesta? Dígalo fuerte ¿En qué fiesta? De la Pascua Entonces Los principales Sacerdotes Los escribas Los ancianos Del pueblo Se reunieron En el patio Del sumo sacerdote Llamado Caifás Y tuvieron Consejo Para aprender Con engaño A Jesús Y Matarle Pero decían No durante la fiesta Para que no se haga ¿Qué? Alboroto Al pueblo Sin embargo La muerte Del Señor Jesús Fue ¿En qué? En esta Fiesta De la Pascua ¿Sabe por qué? Porque debía No diga Coincidencialmente Porque esto No es coincidencia Debía Perfectamente Darse Que la muerte Del Cordero Que vio Que vio Juan Juan el Bautista Porque aquí Hay un punto A señalar Juan el Bautista Y Jesús Tenían una relación Sanguínea De ser Primos María María Y Elizabeth Eran primas Y cuando María Va a las montañas De Judea Si ha leído Verdad Y le dice Salve Saludos Elizabeth Estaba Embarazada Y esperando Una criatura De cuantos meses Seis meses Y María Aleluya Estaba Recién Anunciado Que había Concebido Del Espíritu Santo Entonces Cuando María Que había Concebido Del Espíritu Santo Y Elizabeth Se encuentran En ese momento María Expresa un saludo Y Elizabeth Siente La salutación Y se encuentran Aquellas primas Aquellas primas Con una diferencia Cronológica De edad Importante Pero cuando Se saludan Que pasó La Biblia Dice Que la criatura Que estaba En el vientre De Elizabeth Saltó Y fue Esta mujer Llena Del poder Del Espíritu Santo Solo a la Salutación No porque María Tenía Poder Sino Porque había Concebido Del poder Del Espíritu Santo Y le pregunto Allí Jesús Había muerto En el Calvario Había Resucitado No Sin embargo Solo el saludo Produjo Que Esta criatura Salte Aquí en esta Mañana Jesús Sabemos Que murió Jesús Sabemos Que fue Sepultado Y Jesús Sabemos Que resucitó Y no nos Está dando Un saludo Sino que Él vive En nuestros Corazones Vive En nuestra Vida Y si la Criatura Saltó Bueno Usted no Se si quiere Saltar Si quiere Aplaudir Si quiere Glorificar Continúe Adorándolo Hermano Continúe Exaltándolo A Él Continúe Glorificándole Con el Alma Por eso Cuando Juan El Bautista Lo vio A la edad De 30 Años No se Saludó Como primo Y le dijo Hola primo Que tal Como va No Seguramente Se encontrarían En otra Etapa De su Vida Y compartirían Infancia Posiblemente Compartirían Adolescencia Posiblemente Y compartirían Temas de Carácter Doméstico Posiblemente Aleluya Pero cuando Juan El Bautista El primo Sanguíneo De Jesús Según la carne Estaba Bautizando De repente Él vio Una fila De personas Que a muchos Les decía Generación De víboras Quien Los enseñó A huir De la ira Venidera Hacer frutos Dignos De arrepentimiento Ya el H Está puesta A la raíz De los árboles Era un mensaje Encarador Fuerte Un mensaje Directo Pero en uno De esos momentos Que él estaba Quizá Bautizando Allá Observa 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 Una figura ¿Verdad? Traten de observar Ustedes también Observa Como que dice Oh ¿Qué es lo que pasa aquí? Sintió algo seguro En el corazón Lo que usted está sintiendo Sintió ¿Quién es? No ¿Será que viene otro A bautizarse? Pero Pero yo lo veo Que cuando él se acerca O él no refleja Pecado Él no refleja Que debe arrepentirse No, no Él camina distinto A la base Él se mueve distinto Su rostro No es un rostro De un pecador Su rostro No es un hombre Vendido al pecado No tiene mirada Concupiscente Y cuando lo vio Eleve sus manos Que usted lo va a ver Por favor Le voy a pedir Que Que le abra su corazón Cuando lo vio Cuando lo vio No le dijo Hola primo ¿Cómo así por aquí Me vienes a visitar A ver como bautizo? No Cuando lo vio Dijo He aquí He aquí He aquí El que viene ahí Es el Cordero De Dios Y el que viene ahí Quita el pecado Del mundo Y el que viene ahí Yo no soy digno De desatar La correa De su sandalia Porque el que viene a mí Es más poderoso Que yo Yo lo bautizo En el Jordán Pero el que viene ahí Lo bautiza En Espíritu Santo Y fuego Derrama su gloria Aquí En la vida De alguien Derrama tu gloria Aquí En la vida De alguien Amada iglesia Le quiero pedir En el nombre De Jesús Que le adore Al Señor Adórele Amada iglesia Al Señor Jesucristo Adórele Al Señor Jesucristo Adórele Al Señor Jesucristo Adórele Al Señor Jesucristo Alabanzas 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 Delante 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 de sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca En la Pascua Derramó La sangre Y cuando La sangre Tocó El piso Alabanzas Alabanzas No sé No sé cuántos De ustedes Lo están Viendo Al Cordero De la Pascua Creo que Alguno de ustedes Allí está Quebrantado Creo que Alguno de ustedes Está Viéndolo Como solemos Cantar Ese coro En el Monte Calvario Estaba Una cruz Que era Emblema De muerte Y dolor Pero Hoy yo siempre Amaré a Jesús Yo siempre Lo amaré Porque lo que Él hizo Por mí No lo hace Nadie Jamás La Pascua Que Que es Cristo Produjo Limpieza Gloriosa Y le pregunto Aquí a alguien El que recibió El beneficio De esa sangre Derramada En la cruz Del Calvario Donde hubo Perdón Donde hubo Reconciliación Donde hubo Santificación Donde hubo Expiación Donde hubo Limpieza Donde hubo Redención Está usted Agradecido Por ello Si recibió Tanto Expréselo Con alabanza Si recibió Tanto Expréselo Con adoración Si recibió Tanto Expréselo Con exaltación Él se merece La gloria Si alguno De ustedes Quiere gritar Gloria a Dios Hágalo Si alguno De ustedes Quiere aplaudirlo Hágalo Porque son Tantos Los beneficios Que Él Nos ha dado Tanta bondad Que Él Nos ha dado Tanta bondad Que Él Nos ha dado Aleluya Por eso Primera de Corintios 5 7 Primera de Corintios 5 7 Dice Limpiaos Pues De la vieja Levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua Que es Cristo Ya fue Sacrificada Por Nosotros De gloria A Dios Hermano Querido Quien es Nuestra Pascua Cristo Ya fue Sacrificada Por nosotros Cristo Aleluya Si alguno De ustedes En esta mañana Aquí O tarde En otras Partes Del mundo Necesita Protección Contra la muerte Dese un baño En la sangre De Cristo Que dicen Que dicen Hermanos Les estoy Planteando Esto Si alguien De los que Está aquí Quiere Limpieza Y últimamente Le han venido Pensamientos De muerte De quitarse La vida Hasta De vengarse Hasta De dejar Al esposo La esposa Y por allí Meterse En una aventura Pasajera Necesita Limpieza Por favor Ese adulterio Lo va a matar Esa fornicación Lo va a matar Lo va a matar Esa vida Esclava De la pornografía Lo va a matar Si usted No se consagra A Dios El enemigo Lo va a querer Hacer volver Otra vez Al alcohol Y a las drogas Pero en esta mañana Hay limpieza En el nombre Poderoso De Jesús En esta mañana Hay limpieza En el nombre Poderoso De Jesús En esta mañana Hay limpieza Goce Ese pueblo A ver Apláudale Un momento Con generosidad Reciba poder Reciba poder Reciba poder Reciba poder Reciba limpieza Vea la Pascua Sienta la Pascua La Pascua No es una fiesta Comercial La Pascua Es ir al Calvario La Pascua Es tomar La sangre De la Cruz Y ponerla En mi frente En mi cuerpo La Pascua Es ser lavado Por Él Eso Le voy a pedir Que los hermanos Que están llenos De este poder Invoquen a Jesús Porque al lado suyo Puede haber alguien Distraído Miren Aquí se está derramando La gloria de Dios Y hay alguien Mirando otra cosa No sé Lo que le llama la atención Pero aquí Aleluya Hay un pueblo Hay un pueblo Que le adora Adórele La segunda fiesta Solenme Que se relaciona Con el nombre De Jesús En los tabernáculos En los tabernáculos Levítico 23 37 Estas son las fiestas Solemnes de Jehová A las que Convocaréis Santas reuniones Para ofrecer Ofrenda Encendida Jehová Holocausto Sacrificio Y libaciones Levítico 23 38 Además de los días De reposo De Jehová De vuestros dones De todos Vuestros votos Y de todas Vuestras ofrendas Voluntarias Que acostumbráis A dar Mire lo que dice aquí Aleluya El 40 Y tomaréis El primer día Que Ramas Con fruto De árbol Que Hermoso Oh que lindo Verdad Aquí está clarísimo Tomaréis Ramas Con fruto De árbol Hermoso Tipología Del árbol De la vida Que es Cristo Jesús Y del fruto Del Espíritu Santo A través de Cristo Ramas De palmeras Ramas De árboles Que Frondosos Y sauces De los arroyos Y os Regocijaréis Delante De Jehová Vuestro Dios Que Por siete días Haréis Esos tabernáculos Que quiere decir Tabernáculo Quiere decir Habitación Quiere decir Morada Quiere decir Lugar de refugio Quiere decir Donde se acampa Eso es tabernáculo Y haréis La fiesta A Jehová Por siete días Cada año Será estatuto Para siempre Por vuestras Generaciones Y lo haréis En el séptimo Mes Siete días Cuarenta y dos Vamos Leámoslo fuerte En tabernáculos Habitaréis Siete días Todo natural De Israel Habitará En qué En tabernáculo Que linda Esta enseñanza Porque dice Dejen sus casas Tomen árboles Tomen ramas Tomen sauces Hagan tabernáculos Y ahí Quédense Siete días Para qué Para que Celebren La presencia Del Señor Puede dar gloria A Dios Hermano querido Dice Para que sepan Vuestros descendientes Que en tabernáculos Hice yo Habitar A los hijos De Israel Cuando los saqué De la tierra De Egipto Yo Jehová Vuestro Dios A ver A ver le pregunto Cuál era el sentido De hacer los tabernáculos A ver ahí está Dígalo Cuál era el sentido Porque Dios Les pide Que hagan tabernáculos Porque Porque hermanos Porque razón Para recordarles Que cuando salieron De la esclavitud Ellos Vivieron En casas Movibles Precarias Sencillas Que tomaron Elementos De la naturaleza Y se Escondieron Allí Habitaron Allí Pero que La mano De Dios Jamás Los abandonó Que la presencia De Dios Siempre estuvo Con ellos Y el cuidado Del Señor Estuvo en esos Tabernáculos Amén De gloria a Dios Amado hermano Miren Cuando nosotros Hablamos de Pascua Estamos hablando De salida Y cuando nosotros Hablamos de Tabernáculo Estamos hablando De la habitación En la salida Cuando nosotros Hablamos de Pascua Hablamos cuando Dios Lo trae A usted Lo trajo Del mundo Perdido A Cristo Pero cuando Estamos hablando De Tabernáculo Es la morada Que Dios Le da En esa salida Si nos Estamos explicando Verdad Egipto Es tipología Del mundo Faraón Es tipología De Satanás El cruce Del mar Rojo Es tipología Del bautismo La columna De fuego Y de nube Es la guía Del Espíritu Santo El maná Es tipología De Cristo Los tabernáculos Es tipología De morada En la salida Hoy no hay Ramas aquí Hoy no hay Sauces aquí Hoy no hay Palmeras aquí Pero estamos En el tabernáculo De nuestro Dios Vivo Que nos cubre Que nos protege Que nos guarda Aleluya Aleluya Exáltelo Exáltelo Algunos tiempos Israel se olvidó De esta fiesta Porque muchos De sus gobernantes Se alejaron De Dios Pero hubo un reformador Llamado Nehemias Que cuando volvieron De la cautividad En Babilonia Cuántos años Estuvieron cautivos En Babilonia 70 años Vuelven De la cautividad De Babilonia Y otra vez Repite Tabernáculos Y aquí hay Una enseñanza Gloriosa Cuando una Persona Está En el mundo De pecado Y el Señor Lo saca Celebra Pascua Y cuando Celebra Pascua Porque quiere Estar En esa Libertad Tiene que Celebrar Tabernáculos La fiesta De los Tabernáculos Porque si Solo celebro Pascua Y salgo De la esclavitud Y no sé A dónde ir Usted se ha dado Cuenta Las personas Que están Privadas De la libertad Salen Pagan una Condena Cinco Diez Años Y hay Muchos Casos En que Cuando ellos Salen De prisión No saben Dónde Ir Si saben De eso Verdad No saben Dónde Ir La familia Ya no Los quiere Ver No Quién Les va A dar Trabajo Y ellos No saben Dónde Ir Y con Una Mochila O con Una Bolsa Con Una Mudada Salen A la Puerta De la Prisión Y como No saben Dónde Ir A dónde Van Nuevamente A los Lugares Donde Si Los Reciben Cuáles Son Esos Lugares Los Grupos Que andan Contra La ley Y ahí Si Otra vez Ven Para acá Y otra Vuelven A caer Cuando El Hombre Sale De la Vida De Pecado Aleluya Sale Pero el Señor No lo Deja Así Sin saber A dónde Ir Sino Que el Señor Le dice Tienes Que Hacer Un Tabernáculo Tienes Que Estar Dentro Del Tabernáculo Tienes Que Estar Dentro De La Morada Tienes Que Estar Dentro Del Lugar Donde Hay Fruto Cuántos Sienten Gozo Al Escuchar Esta Palabra Cuántos Sienten Gozo Al Escuchar Esta Palabra Cuántos Cuando Salimos De Las Prisiones Eternas Del Pecado Si Sabemos Dónde Ir Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Yo Soy El Buen Pastor Por Eso Esta Iglesia Sabe Dónde Ir Esta Iglesia Sabe Dónde Está Esta Iglesia Sabe Cómo Se Adora Hay Poder En El Nombre De Jesús Por Eso Neemías 8 4 Dice 8 14 8 14 Y Hallaron Escrito En La Ley Que Jehová Había Mandado Por Mano De Moisés Esto Fue Casi Casi Después De Mil Años Porque El Tema De Moisés Fue En El Año 1400 Y En El Tema De Neemías Fue En El Año 470 80 Por Allí Entonces Casi Después De Mil Años Que Vieron Que Estaba Escrito Que Habitasen Los Hijos De Israel En Tabernáculos En El Séptimo Mes Por Siete Días Estaba Hiciesen Saber Y Pasar Pregón Por Todas Las Ciudades Y Por Jerusalén Diciendo Leamos Juntos Hermanos Estoy En Neemías 8 15 Leamos Juntos Por Favor Salir Al Monte Y Traer Ramas De Olivo De Olivo Silvestre De Arrayán De Palmeras Y De Todo Árbol Frondoso Para Hacer Tabernáculos Como Está Escrito Salió Pues El Pueblo Y Trajeron Ramas Hicieron Tabernáculos Cada Uno Sobre Su Terrado En Sus Patios En Los Patios De La Casa De Dios En Las Plazas De La Puerta De Las Aguas Y En La Plaza De La Puerta De Efraín Y Toda La Congregación Que Volvió De La Esclavitud Hizo Tabernáculos Y En Tabernáculos Habitó Porque Desde Los Días De Josué Hijo De Nun Hasta El Día De Hoy No Habían Hecho Así Los Hijos De Israel Y Hubo Alegría Muy Grande De Gloria a Dios Amado Hermano ¿Cómo Le parece Esto Desde Josué Hasta Nehemias No Lo Años Aproximadamente Pero Se Encontraron Eso Y Dijeron Vamos A Cumplir Y Empezaron A Cortar Las Ramas Y Hacer Tabernáculos Y Se Empezaron A Regocijar Aunque Dice Que Pusieron Sobre Sus Techados Ya Tenían Casas Ya Tenían Donde Habitar Sin Embargo Sin Embargo ¿Sabe Que Hicieron? Se Fueron A Los Patios Y Empezaron A Hacer Tabernáculos No Sea Cuantos De Los Que Están Aquí Les Gusta Salir De Campo Y Ponen Su Carpa Ahí Quizá Lo Han Hecho A Otros No Y Eso Que Recuerda Eso No Recuerda Nada Pero El Señor Les Dijo Aleluya Hágase En Esos Tabernáculos Y Cuando Estén Allí Dentro Esos Tabernáculos Se Van Acordar Que Yo Soy El Dios Que Los Saqué De Esclavitud Y Que No Tenían Donde Vivir Pero Hicieron Casitas De Rama Y Allí Estaba La Bendición Que Lindo Verdad Que Lindo Verdad Que Lindo Verdad Y Ahora No Sé Que Le Va A Producir Cuando Escuchen Esto Después De 40 Años Aproximadamente Vino Alguien A este Mundo A Caminar En este Mundo El Espíritu Eterno En Un Tabernáculo Vivo Se Lo Digo Otra Vez El Espíritu Eterno En Un Tabernáculo Vivo Toda La Gloria De Dios Manifestada En Carne Todo Lo Omnisciente O Ni Potente O Ni Presente Hecho Carne Alábele 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 Toda La Gloria De Dios Sabe Que Un Día Lo Vieron Que Estaba Entrando Por La Puerta Oriental De Jerusalén Y Entró Cabalgando Un Pollino De Asma Y Creo Que Allí La Gente Se Acordó De Los Tabernáculos Y Que Empezaron A Hacer Si Se Acuerdan Los Que Han Leído La Palabra Que Empezaron Hacer Que Empezaron Hacer Hermanos Cortaron Ramas A La Balsa Cortaron Ramas Empezaron A Cortar Ramas Porque Vieron Que Allí Estaba La Morada De Dios En Carne Y Empezaron A Cortar Ramas Y Las Ponían En El Camino Las Ponían Ahí Como Tratando De Cubrirlo A Él Pero Ese Acto Aunque Fue Un Acto Sencillo Y En Gratitud Era Inapropiado Porque El Que Cubre Venía Montado En Un Pollino De Asna Él No Necesita Que Nadie Lo Cubra Él No Necesita Que Nadie Lo Tape Él No Necesita Protegerse Del Sol Ni De La Lluvia Porque Él Es El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Él No Necesita Que Nadie Lo Lleve En Hombro Él No Necesita Que Nadie Lo Pasee Por Una Ciudad Porque Él Es El Creador De Todas Las Cosas No Sé Si Usted En Esta Hora Corta Ramas Y Árbolos Frondosos Y Los Pienes Los Pienes De Cristo Sabe Qué Significa De Alabanza Dele La Mejor Exaltación Dele La Mejor Honra Dele La Mejor Honra Y Gloria Y Precisamente Él Entra A La Fiesta De Los Tabernáculos A Jerusalén Oh Aleluya Los Hermanos De Jesús Que No Creían En Él Dijeron Andate A Judea Y Él Dijo No Todavía Yo Sé Cuando Voy A Ir Aleluya Y la Biblia Dice En San Juan 7 10 Pero Jesús Después Que Sus Hermanos Habían Subido Entonces Él También Subió A Donde A La Fiesta De Los Tabernáculos No Abiertamente Sino Como En Secreto Y El Versículo 14 Más A La Mitad De La Fiesta Subió Jesús Al Templo Y Les Enseñaba Adórele Cuando Escuche Esto Y Se Maravillaban Los Judíos Y Decían Como Este Sabe Estas Letras Sin Odiado De Le Gloria A Dios Mire Cuando Le Hable De Las Virtudes De Cristo No Le Digo Usted Que Le Alabe Deje Que El Espíritu Santo Que Está En Usted Haga Lo Que Debe Hacer No Contriste El Espíritu Santo No Apague El Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Donde Está Sentado Le Dice Que Abra La Boca Y De Gloria A Dios No Se Quede Callado Si El Espíritu Santo Que Lo Toma Ahí Donde Está Sentado Le Puede Decir Alguien Que Se Ponga De Pie Y Danza En El Espíritu Hágalo Hágale Caso Y Obedezcale Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Puede Tomar La Vida De Alguien Y Puede Derramar Dones Del Cielo De Manera Maravillosa Pero A No Le Va Pasar Nada Pero Entréguese Y Métase En El Río Del Espíritu Porque En El Río De Dios Suceden Cosas Gloriosas En El Río De Dios Suceden Milagros En El Río De Dios Hay Cosas Maravillosas Aleluya 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 Cuántos Días Duraba La Fiesta De Los Tabernáculos Dígalo Fuerte Cuántos Días Duraba La Fiesta De Los Tabernáculos Siete Días Y Jesús Subió En Qué Momento De La Fiesta Jesús En Qué Momento De La Fiesta Subió A La mitad Al Tercer Día Y Medio Jesús Entró A Jerusalén Entonces Estaban Celebrando La Fiesta De Los Tabernáculos Las Ramas Todo Lo Que Era Destinado Desde Moisés Y Cuando Jesús Entra A La Fiesta De Los Tabernáculos Pasó El Primer Día De Él Es decir El Cuarto Día De La Fiesta Y Allí Enseñaba En El Quinto Todo Normal En El Sexto Todo Normal Pero Aquí Viene El Texto Que Usted Lo Sabe De Memoria Lo Ha Predicado Y Escuchado Pero Quizá No Lo Ha Conocido El Contexto Y En El Último Si Ha Escuchado Ese Texto Verdad Y En El Último Y Gran Día De La Fiesta De Cual Fiesta Dígalo Fuerte Cual Fiesta Cuanto Duraba Entonces ¿En qué Día? En el Séptimo Día De La Fiesta Aleluya Jesús Se pone En pie Lógicamente Porque estaba Sentado Jesús Se pone En pie Escúchelo Bien Escúchelo Bien Escúchelo Bien Escúchelo Bien Le voy a pedir Hermano Que tenga Una actitud De Quebrantamiento Mire Yo no Le estoy Contando La historia De un Político No Le estoy Hablando La historia De un Personaje De la Literatura Le estoy Hablando La historia De Dios Manifestado En carne Y eso Produce Temor Y temblor Y en el Último Y gran Día De la Fiesta De los Tabernáculos Jesús Se puso En pie Y alzó La voz Diciendo Yo voy Yo voy A mencionar La palabra De Jesús Pero es Jesús Que le va A hablar A usted Si alguno Tiene Sed En medio Del desierto En medio De las ramas De los Tabernáculos Si alguno Tiene Sed Si alguno Tiene Sed Venga A mí Si alguno Tiene Sed Venga A mí Y beba El que cree En mí Como dice La escritura El interior De su vida Correrán Ríos De agua Viva Esto es El Espíritu Santo Que había De ascender Sobre Todos Los que Habían Creído En Él En Esta Mañana La fiesta De los Tabernáculos Está Aquí En Esta Mañana El Nombre De Jesús Está Aquí En Esta Mañana La Presencia De Dios Está Aquí En Esta Mañana Su Gloria Está Aquí Su Gloria Está Aquí Su Gloria Está Aquí Su Presencia Está Aquí Su Poder Está Aquí Vamos hermanos Queridos Adórenlo Hermanos Servidores De la Iglesia Adórenlo Con toda Su Alma Hermanos Que Ministran La Alabanza Hermanos Colaboradores Adórenlo Con toda Su Alma Sienta La Presencia Del Mueño De La Fiesta De Los Tabernáculos Sienta Su Gloria No Se Detenga No Se Detenga Hermanos Queridos No Se Detenga Hermanos Queridos A Todos Los Sedientos Venida Las Aguas Y a Los Que No Tienen Dinero Venid Comprad Y Comed Porque Gastáis El Dinero En Lo Que No Es Pan Y Vuestro Trabajo En Lo Que No Sacia O 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 Beba 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 Es una fiesta De los Tabernáculos Beba Usted salió De esclavitud Usted Si sabe A dónde Ir Usted No salió De una Cárcel Para Para Seguir En otra Cárcel Usted Salió De la Cárcel Del Pecado Para Estar En Casa Segura Para Estar En Lugar Seguro Para Estar En Morada Segura Aleluya Le Le Quiero Rogar A los Hermanos Que Colaboran En La Iglesia Que Me Ayude Interceder Porque Hay Hermanos Que Vienen Acá Y Han Dejado De Sentir La Presencia De Dios Porque Hay Hermanos Que Vienen Acá Y Algo Los Detiene Porque Hay Hermanos Que Vienen Acá Y Vienen Por Una Formalidad Pero Acá Yo No Vengo Para Que Me Vea El Pastor Acá Yo Vengo Porque Necesito Su Gloria Acá Yo Vengo Porque Quiero Sentir Un Toque De Su Presencia Invoque A Jesús 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 Y Viene La Última Parte Sígale Adorando El Pentecostel Y El Nombre Levítico 23 10 Habla A Los Hijos De Israel Y Diles Cuando Hayáis Entrado En La Tierra Que Yo Os Doy Y Cosecheis Traeréis Al Sacerdote Una Gavilla Por La Primicia De Vuestros Frutos Y El Sacerdote Me Será La Gavilla Para Que Seas Acepto Delante De Dios Y Y Cuando Mesa La Gavilla Matarás Un Cordero Sin Defecto No Comas Pan Tostado Ni Espiga Fresca Y Contaréis Desde El Día De Reposo Siete Semanas Hasta El Día Siguiente Del Séptimo Día De Reposo Contaréis Cincuenta Días Como Le Parece Desde La Fiesta De La Pascua Hasta La Fiesta Del Pentecostés Cuantos Días Cincuenta Días Eso Se Llama Penta Cincuenta Oh Adórenlo Penta Cincuenta Días El Sacrificio Fue Dado En La Pascua Del Calvario De Allí Pasaron Cincuenta Días Cuántos Días Pasaron Cincuenta Días Si me Explico Verdad Muere Jesús En la Pascua El Cordero Santo Inmolado Muere En la Pascua Y de Allí Pasaron Cincuenta Días Israel Estaba Celebrando Pentecostés Seguro El Templo De Jerusalén Estaba Arreglado Seguro Había Algarabía Estaban Celebrando La Fiesta De Las Cosechas De Las Cabillas La Fiesta Donde Se Mesía El Fruto Pero Diez Días Atrás Aproximadamente Jesús El Que Murió En La Pascua Cuando Había Resucitado Les Dijo Si Saben Verdad No Se Vayan De Jerusalén Diga Gloria A Dios Diga Gloria Dios Hermano Hermana Hasta Que Sean Vestidos Con El Poder De Lo Alto No Se Vayan De Jerusalén Y Cuando Escuchen No Se Distraiga Hermano Por Favor Preste Atención A La Palabra Y Cuando Aleluya Estaba Celebrando Pentecostés En La Fiesta Del Pentecostés A Las Nueve De La Mañana De Repente Vino Del Cielo Un Viento Recio Que Soplaba En La Casa Donde Estaban Todos Reunidos Sentados Adórenlo Adórenlo La Gavilla Era Mesida La Ofrenda Había Sido Aceptada El Sacrificio Era Perfecto El Fruto De La Cruz Estaba Allí Eran 120 Hombres Y Mujeres Ahí Estaba La Gavilla Y En Ese Momento Que Se Mueve La Gavilla De Repente Viene Del Cielo Un Estruendo Como Un Viento Recio Y Todos Fueron Llenos Del Poder Del Espíritu Santo Y Hablaban En Lengua Y Glorificaban A Dios Y Le Exaltaban Y Le Exaltaban Con Todas Las Fuerzas Del Corazón En Esta Hora El Fruto Del Calvario Está Aquí En Esta Hora El Fruto Del Calvario Está Aquí Si Tú Estás Aquí Es Por Fruto Del Calvario Si Tú Estás Aquí Es Por Fruto Del Calvario Apláudelo 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 Si Si Tú Estás Aquí Por Fruto Del Calvario En Las Fiestas Solemnes Se Revela Se Representa Y Se Mira El Nombre Más Grande Que Hay La Fiesta De La Pascua Apunta Al Nombre De Jesús Los Tabernáculos Al Nombre De Jesús Y El Pentecostés Es Gloria Al Nombre De Jesús Todo Es Para Jesús Todo Es Para Gloria Y Honra De Jesús Póngase De Pie Y Apláudalo Y Haga Fiesta Y Haga Fiesta No Como La Fiesta Del Mundo No Cuando Se Embriagaba No Cuando Se Emborrachaba Hay Gente Que Allá En El Mundo Tomaba Y Se Embriagaba Y Cantaba Y Hacía Todo Y Aquí En La Iglesia No Se Mueve Para Nada Pero Haga Fiesta Haga Fiesta Hermano Haga Fiesta Se Lo Digo En El Nombre De Jesús Haga Fiesta Celebre Pascua Celebre Tabernáculos Celebre Pentecostos Exáltele A Él Vamos Hermanos Músicos Aleluya Haga Fiesta En El Nombre De Jesús Haga Fiesta En El Nombre De Jesús Haga Fiesta En El Nombre De Jesús Haga Fiesta En La Casa A Ver Hermano Vamos Jovencitos Levanta Las Manos Vamos Señorita Apláudele Vamos Gózate Gózate Pueblo Querido Gózate Que Ya Viene Tu Rey Gózate Pueblo Querido Cuantos De Los Que Están Aquí Se Quieren Postrar Delante De Dios Vengan A Los Pies De Cristo Aquellos Que Necesitan Agradecerle Por Tanta Bendición Venga Hermano Venga Hermana Venga Hermano Venga Hermana En el Nombre De Jesús Vengan Hermanos Vengan Acá Adelante Que Vamos Orar Por Ustedes Vengan Acá Adelante Que Vamos Orar Por Ustedes Camine Si Alguien Está Allá Arriba Jesús Lo Está Invitando Camine Venga Amiga Entregue La Vida Al Señor Hermano Doble Su Rodilla Delante De Dios Doble Su Rodilla Delante De Dios Doble Su Rodilla Delante De Dios Los Los que Están Escribiendo Por Peticiones Allí Vamos A Invocar El Nombre De Jesús Venga Alguien Más A Los Pies De Cristo Doble Sus Rodillas Venga Hermano Venga Hermano En El Nombre De Jesús Si Alguien Está Allá Arriba Y Dios Lo Está Invitando Camine Camine A Los Pies De Cristo Camine A Los Pies De Cristo Camine A Los Pies De Cristo Les Les voy A pedir A Todos Que Levantemos Las Manos A Los Cielos Eso Levanta Las Manos A Los Cielos Levántalas El Señor El Señor Te Sacó De Egipto Si Lo Cree Diga Amén El Señor Te Sacó De Egipto Diga Amén El Que Lo Crea Ya No Volveré Atrás Ya No Volveré Atrás Y Ahora El Señor Te Tiene En Un Tabernáculo Seguro Diga Amén Si Usted Cree Que Es Así Estás En El Tabernáculo Que Es Cristo De Aquí No Te Vas A Salir Nunca 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 De Aquí No Me Voy A Salir Nunca Aunque Mi Padre Y Mi Madre Me Dejaren Con Todo El Señor Me Recogerá Caerán A tu Lado Mil Y Diez Mil A tu Diestra Pero A ti No Llegará Y Estando En El Tabernáculo Ahora Te Dice Tú Eres El Fruto De Mi Muerte En El Calvario Tú Eres La Gavilla Remesida Y En Este Momento El Sacerdote En La Fiesta Quincuagésima Movía La Gavilla Remesía La Gavilla Como Aquí Está La Gavilla De Jesucristo Déjate Mover Por El Poder De Dios Déjate Mover Por El Poder De Dios En Este Momento Quiero Decirle A Toda La Iglesia Que Escuche Esta Palabra Que Hay Inmenso Poder En El Nombre De Jesús Apláudelo Con Todo Tu Corazón Apláudelo Con Todo Tu Ser Apláudelo Con Toda Tu Vida Apláudelo Con Toda Tu Alma Adóralo 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 Hay T Todos T T T T T T Gracias.